La tienda sigue tapada Hola, buenas La tienda sigue tapada Hola Hola El pago son los primeros de cada mes Si Te voy a dejar las llaves acá Ok, chao Vamos La idea es que uno traiga gente Sobre todo en la noche Hay demasiadas cosas en la casa Y no me puedo hacer responsable Si es que entra y sale gente todo el tiempo No, yo no sé nada ¿Y tú eres una buena persona? Sí, claro Muy buena Deberíamos tener sexo en la calle ¿En qué vamos? ¿Sana? Como si se engañara en nuevo Uno está de estar asustado todo el tiempo Que se necesita una especie de final ¿Está bien? Yo necesito evitarlo ¿Y por qué tengo que hacer algo yo por ti? Porque ya nosotros somos amigos, ¿no? ¿Somos amigos? ¿O no? Usted sale O no le gusta dejar la casa sola ¿Qué le pone Vitor? Pues si le pone el chaleco y se pasa igual Tú eres raro Y se está buscando Y está ya acá en mi casa ¿En qué más venimos a buscar mi nadie? Porque en Chile Mucho gente está como tú ¿Vitor? Sí, quizá necesitamos más niñas de Noruega Que nos vengan a salvar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comp TonChina ¿Y por qué? Gladí� ¿Adónde selber sería? ¿Por qué?